Sé que te fallé, te juro no era mi intención Ya pasaron muchos meses desde que te perdí a dos Tantos momentos lindos que contigo yo pasé Dos razones de la vida las tuve que perder Fue muy injusto lo que te hice mi amor Te dejé un buñal clavado en el corazón Ahora se siente enloquecer en tu lugar La vida me dio un giro, ahora me toca estar mal Me llegan los recuerdos, ella en mi habitación Estábamos juzgados, hicimos el amor Tu pecho con el mío, transpirábamos pasión Y tu cara muy contenta, que feliz me siento hoy Porque en mi subconsciencia me tuvo que fallar Porque a esa pobre chica la tuve que engañar Si estábamos felices, éramos uno para los dos Ya no creen cuento de hadas, le rompí el corazón Mi respeto sobra, ella siempre lo va a tener Fue la única mujer que me hizo sentir bien A veces en la esquina me pongo a pensar Si aún piensas de mí o te fue fácil olvidar Espero que ande bien, que encuentre felicidad Directo al curso de la vida me la llego a cruzar La miraré a los ojos y le diré la verdad Que la saño más que nunca, que hablo con sinceridad ¡Gracias! ¡Gracias!